Hola amigos de HogarTV, nos encontramos el día de hoy aquí. Mi nombre es Andrea Posada, representante de la marca Agatha Accesorios y Bisutería. El día de hoy quiero enseñarles cómo se elabora un accesorio muy sencillo. El accesorio es una gargantilla en Murano. Los voy a invitar para que conozcan los materiales que vamos a utilizar. Suscríbete al canal. Y bueno, iniciamos con el Murano. Este es el material que utilizaremos. Para ello vamos a coger el molde para hacer la medida de la gargantilla. Entonces vamos a hacerlo en un material que se llama guaya. Este molde es muy práctico ya que nos sirve para aquí poder todas las pepitas que vamos a utilizar, todo el Murano, y no se nos pierda, no se nos caigan los accesorios. Entonces podemos iniciar depositando el Murano en este molde para que, como les digo, no se vayan a perder las bolitas. Entonces, iniciamos con alguno de los Muranos. El color que vamos a utilizar es el violeta. Entonces, como iniciamos, cogemos la guaya de esta manera. Iniciamos insertando todas las pepitas. Una vez insertemos todas las pepitas, vamos a determinar qué tan largo queremos el collar. Por ejemplo, si lo queremos tipo, como dijimos inicialmente, vamos a utilizarlo gargantilla, pero también se puede hacer con este molde un collar mucho más largo. Entonces, iniciamos de esta manera. Vamos a hacerlo, ponemos acá la guaya. Esto nos determina qué cantidad de piedritas vamos a utilizar. Para que nos quede tipo gargantilla. Estos son unos separadores, los cuales podemos agregarle a nuestro collar. Hay diferentes tipos de separadores, diferentes formas. En este caso, vamos a utilizar un separador que es en forma de óvalo. Entonces, metemos acá los separadores de igual forma para que no se nos vayan a refundir. Los separadores podemos meterlos a gusto de uno, si queremos insertar separadores seguidos o espaciados. Eso va a gusto de la fabricación. Nosotros elaboramos diferentes tipos de accesorios en piedras naturales. Son piedras que no se van a pelar, no se van a oxidar, no se van a abrir. Y pueden ubicarnos en Facebook, en Agata Color Bisutería. Allí podrán encontrar hasta la fecha todos los diseños que tenemos. Algunos de los diseños que tenemos realmente contamos con más de 400 diseños que elaboramos mensualmente en sus diferentes colores. El plus de nosotros es que elaboramos accesorios hechos a la medida de cada persona. Es decir, muchas veces compramos accesorios y no nos quedan, nos quedan pequeños, optamos por guardarlos porque ya no nos los van a cambiar. Nosotros los hacemos directamente a la medida, si los quieren pequeñitos, si los quieren grandes. Entonces, no hay ninguna restricción en cuanto a ello. Entonces, como es un tipo de piedra que es pequeñito, el murano es un tipo de las piedras más pequeñitas que utilizamos para nuestros accesorios. Entonces, es un poquito más dispendioso la terminación de este, pero de igual forma es muy fácil trabajar. El murano lo podemos encontrar en diferentes colores, amarillo, verde, rojo, transparente, rosado, todos los colores podemos manejar este tipo de piedras. De igual forma, nuestra marca se basa en, como su nombre lo dice, ágata, porque el ágata es una piedra semipreciosa también, la cual nos permite jugar con varios colores. Entonces, ágata tenemos de todos los colores que hay, entonces, por eso, he allí el nombre de ágata. Entonces, acá, como les explicaba, este molde nos permite determinar la medida que queremos para nuestra gargantilla. Y en este procedimiento vamos llegando a la mitad de nuestra gargantilla. Hasta el momento hemos insertado tres separadores. Continuamos hasta llegar al número cero para de aquí poner el dijecito que queremos que lleve nuestra gargantilla. Podemos hacerla con dijecito, sin dije, ya va en el gusto de la persona quien va a utilizar el accesorio. Entonces, procedemos a coger una argollita para poner el dije, vamos a poner un dije que es plano. Bueno, abrimos la argolla, insertamos el dije, procedemos a coger las pinzas, una pinza redonda plana y una pinza con dientecitos que nos permitirá coger la argolla sin que se nos vaya a resbalar. Ahora, la cerramos un poquito para que no se vaya a salir la guaya. Entonces, ponemos la argolla, ahí ya terminamos y continuamos insertando el murano para terminar la otra parte. También quería comentarles. Entonces, contamos con envíos a cualquier ciudad del país. Tenemos muchos regalos para el Día de la Madre, amor y amistad. Contamos con diversos diseños, como les había explicado. Entonces, seguimos tomando la medida que nos queden en igual proporción de lado y lado los materiales. Es decir, que a un lado tiene que haber la misma cantidad del otro lado para que el accesorio, la gargantilla, no se vaya a ver diferente. Acá continuamos metiendo el otro separador. Para que quede del mismo lado. Para la elaboración de estos accesorios hay diferentes materiales. Se puede utilizar en hilo nylon, se puede utilizar en hilo chino, pero realmente por el agujero que tiene el murano es mucho más práctico trabajarlo en guaya. Cuando ya el agujero de otras piedras es un poco más grande, se puede trabajar en hilo chino, en hilo nylon y queda de igual forma bien elaborado. Entonces, tomamos la medida. Y lo que buscamos con nuestros accesorios es que la gente se sienta, las mujeres que son en su mayoría quien los usan, se sientan cómodas, se sientan seguras vistiendo nuestros accesorios. Ya que garantizamos calidad, podemos ofrecerles diferentes diseños, diferentes medidas para el vestir diario de sus prendas. Nos pueden ubicar en los siguientes teléfonos, 311-826-6619 o 311-820-3454. En Instagram estamos como Agata Accesorios y Pulseras, que también nos pueden ubicar. Entonces, seguimos tomando la medida. Ya estamos a un paso de finalizar nuestra gargantilla. Esta gargantilla podemos utilizarla si queremos adicionarle pulsera, queremos adicionarle los aretes para que quede el juego completo, o simplemente queremos usarla solita. Como les digo, este molde es muy práctico ya que nos permite tener una secuencia y la misma cantidad de piedritas, ya sea a un lado o al otro, aunque de igual forma podemos trabajarlo sin el molde, teniendo en cuenta la cantidad de materiales que usamos a un lado como en el otro, para que no nos vaya a quedar diferente. Entonces, acá ya finalizamos nuestra primera parte, que es el tema de insertar el murano como tal, a un lado y al otro. Ahora vamos a determinar el cierre de nuestra gargantilla. Entonces, procedemos a coger nuestros escarlachines, que es quien nos permite que podamos cerrar la guaya sin que se vaya a totear, sin que se vayan a salir las piedritas que acabamos de insertar. Entonces, ingresamos metiendo unos cuatro escarlachines, giramos nuestra guaya a meterla también por el mismo orificio, y ya una vez insertado, lo vamos subiendo, lo vamos apretando, que nos quede un óvalo para allí poder meter la argollita. Cogemos nuestras pinzas en silicona, que son planas, apretamos, apretamos fuertemente para que el escarlachín quede plano, y allí llevamos todo el murano hacia un lado, para proceder a hacer el mismo procedimiento en el otro lado. Entonces, podemos cortar el largo que queramos, para que nos quede mucho más fácil hacer el orificio. Entonces, cortamos, procedemos a meter otros cuatro escarlachines, aquí ya vemos que está un poco largo, seguimos cortando hasta que nos quede más fácil la manipulación de la gargantilla. metemos nuestros cuatro escarlachines, damos vuelta la guaya, insertamos, vamos bajando para que no nos quede, mucho espacio, y procedemos a coger nuevamente las pinzas planas para apretar. No olvidemos de que debemos apretar todos los escarlachines, para que no quede bailando el murano. Esta es una técnica de amarre, hay diversas técnicas para hacer los amarres. Aquí vamos a proceder a poner la argollita, la abrimos un poquito, se abren de esta manera, porque si se abren de esta manera, se van a dañar. Entonces, procedemos a meterle el broche, que es el que nos permite asegurar el cierre de nuestro collar. Lo metemos, insertamos en un orificio, cogemos la pinza circular, y cogemos la pinza de dientes. Esto se amarra hacia el centro, se ajusta, se da un pequeño giro, para que no se vaya a salir el broche, y podemos, de una vez, agarrarlo hacia el otro lado. Y ya hemos terminado nuestra primera gargantilla. Muchas gracias. Recuerden, nos pueden ubicar en Facebook, Agata Color Bisutería, en Instagram, Agata Accesorios y Pulseros. Gracias.